¡Que empiecen a hacer algo! 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 ¡Ejecutar! 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 ¡Que empiecen a hacer algo! 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 ¡Ey por un momento no! ¡Parecía que no! ¡Pero madre mía! ¡Impresionante! ¡La potencia de los magos fuego en esta! ¡Esta artista! ¡Pues nada! ¡Vamos a intentar presionar esta partida! ¡Ya está ganada! ¡Aún el compañero están resistiendo por both�! ¡Aún va bastante bien! ¡A un momento ha eliminóеруonne! A este paladín Mientras baja el Demon Hunter Y acabamos de meterle un stun al Geller Ejecutar, ejecutar Uy, se acaba de ponerlo defensivo nuevamente Este maldito Demon Hunter Así que nada, tenemos que seguir presionando Van a estar aquí un ratito, creo que son de los Pesados, de los que no se quieren ir Así que nada, vamos a intentar tirar Dañito a saco para intentar bajar Al paladín ahora que lo tenemos aquí bastante Blandito, vamos a ver si conseguimos bajarle La vida, ahora mismo el paladín está bastante mal Vamos a ver si sigue presionando, ojo cuidado Le baja la vida, atención, estoy ahí Interruptido, cuidado, ejecutar, ejecutar Ejecutar, muerto el paladín y ahora solamente Nos queda el Demon Hunter que ya está más muerto que nada Vamos a meterle un poquito de daño aquí, ahí está Perfecto, un stun para que no se vaya Ejecutar, ejecutar Y muerto Nada, nada de nada ganado Bien, nos acaba de salir un monje, un Druida Geller y un Demon Hunter Seguramente vayamos a por ese Geller A ver si conseguimos derrotarlo Bien, empezamos la arena, vamos a ir rápidamente a por ese Druida Vamos a ver si consigo sacarlo por ahí A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, Dios mío! Estaba ahí, estaba ahí Ahí lo acabamos de pillar Perfecto, lo reventizamos Le empezamos a meter a saco Me quito esta... Este es el saco que me habían hecho Y empezamos a meterle a full El Druida lo está pasando bastante mal Vamos a ver si conseguimos meterle más daño Ojo, cuidado, ese Druida se está tirando todos los defensivos Le corto la sanación ahí Vamos a ver si me activa ya los escutares Ojo, atención, lo tenemos cerquita Falta nada Meter un PID aquí para quitarme a estos pesados Y empezamos a meterle a saco a este Druida Ojo, ejecutar 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 Y muerto el Druida Madre mía Hemos ido a saquísima por él A full Y al final ha caído por presión masiva Vamos a seguir presionando Este monje le está bajando la vida Madre mía, ese Azocular que le acaba de bajar muchísimo la vida Le acaba de meter ahí a karma Al Demon Hunter Pero se lo ha pasado por los santos cojones Ah no, se lo metió a Michia Y bueno, así igual Acaba de morir Y ahora solamente nos queda el Demon Hunter Que le empezamos a meter a saquísima Acá queda ahí un ejecutar automático Le desarmo Y le meto aquí un poquito más de daño Ejecutar Y muerto Madre mía Que facilita ha sido esta Arena ganada Y bueno, hasta aquí el vídeo de Arenas Ya sabéis Reventad el botón de like para más vídeos de Arenas Y como siempre Darle nuestro enorme agradecimiento A nuestros Patreons Que hacen posible que subamos este vídeo Ya que además Ellos eligieron Que este vídeo de Arenas Rápidas Se suba hoy Muchas gracias A todos los que nos apoyáis por Patreon Y por último Recordaros que tenéis en la descripción Nuestras redes sociales Tanto a Instagram Twitter Como a los directos de Twitch Así que ya sabéis Si queréis un poquito más de Mambo Ahí tenéis más Para poder encontrarlo Y bueno, eso es todo por ahí gente Espero que os haya gustado Y sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro vídeo más Nos hacemos Adiós